¿Hay alguna edad específica de matrimonio Islam? 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 ¿Hay alguna edad específica de matrimonio? Ya que se supone que los humanos tienen intelecto, pero a pesar de todo, Corán menciona indirectamente la importancia de ciertos elementos entre ellos, y entre ellos la madurez y capacidad. Ya que el matrimonio no es un mero juego, es una decisión muy, muy seria. Y Dios Altísimo dice en general, cuando da los órdenes, que después de pasar la edad de pubertad, tanto hombres como las mujeres, y les llegue rusht, es decir, la palabra utilizada en madurez, suficiente y capacidad para entender las cosas, y sobre todo, ambos puedan asumir las responsabilidades de cada uno que va a tener en el matrimonio. Por ejemplo, la palabra que se utiliza antes rusht venía en contexto de los huérfanos, que no se les entregue su herencia hasta que no llegue la madurez. Una cosa más importante que herencia es la institución matrimonial, ya que en ello nacerán hijos. Los gastos financieros le pertenecen al hombre que tiene que asumir toda la responsabilidad y la mujer esté preparada para los hijos también. Es cuando son capacitados para estos, los ambos. Si no son capacitados, no se puede. Pero si vemos que se está violando estos principios por el pueblo, y ha pasado en muchos países, también musulmanes y no musulmanes, solo hay que mirar las estadísticas oficiales en general de todo el mundo. El gobierno tiene que tomar cartas de asuntos y tiene derecho a legislar y poner la edad mínima, adecuada según el tiempo y espacio, para evitar grandes traumas. En ellos está incluido la libertad de decisión de ambos, de casarse. Es decir, un matrimonio forzado es totalmente anulado. Ya lo expliqué en el vídeo. Por lo tanto, podemos decir que la Sherilla, la ley divina, nos ha guiado aquí que la capacidad requerida por la razón para el matrimonio también está respaldada por el Sagrado Corán. Al describir los asuntos financieros de los subhérfanos, como he mencionado, Dios Todopoderoso ha dado instrucciones de que los guardianes que den su riqueza, deben entregarle su riqueza, no solo cuando sean físicamente maduros, sino también en ellos haya rush. significa mucho la sensación de que puedan administrar sus fianzas. Para ello se debe poner a prueba su comprensión. Por lo tanto, para este contrato de matrimonio, las partes no solo deben ser físicamente maduras, sino que también en términos de intelecto, también deben tener el entendimiento, es decir, rush, que es necesario para cumplir con las responsabilidades de la vida matrimonial, que no son pocas, es súper importante. Tal comprensión no suele encontrarse en un menor. Por lo tanto, el Sagrado Corán tampoco exige al matrimonio de un menor. Esta es también la posición de algunos juristas en contra del matrimonio precoz. Por ejemplo, uno de los juristas, Kali Abdullah ibn Sabrama y Abu Bakr al-Azim, según ellos, el matrimonio de un menor no es válido, lo cual está respaldado por el versículo del Corán que ellos ponen como evidencia. Y siguen controlando a estos huérfanos hasta que lleguen a la edad de casar. Si el tutor tenía derecho a casar a las niñas menores de edad, ¿por qué el Corán menciona la edad del matrimonio? Indirectamente aunque sea. Si incluso un menor puede casarse, entonces no hay edad para encontrar el matrimonio. Ya sea que una niña de cuatro años esté casada o una niña de seis años. Pero la forma en la que el Corán menciona la edad del matrimonio es un argumento de que hay una cierta edad antes de la cual matrimonio no puede tener lugar. Esto lo apoya el intelecto, el conocimiento y es reconocido universalmente. Y esa edad es cuando una persona se convierte en una adulta y tiene esa capacidad dentro de él tener la sabiduría para construir una familia fuerte para educar, cuidar bien a los hijos, para cumplir con sus derechos y deberes. Aquellos que declaran válido el matrimonio de un menor es incorrecto. Así que queda claro que la ley divina, la Sharia, ha definido no solo la madurez física como criterio para el matrimonio, sino palabras integrales como lo cual no puede ocurrir en un niño o una niña menor de edad. Por lo que casarse con una menor de edad no es legalmente válido. Así que nosotros, por supuesto, no apoyamos estos argumentos.